Muy bien, hoy día lo que vamos a ver es el tema de la atmósfera. Mira, cuando nosotros hablamos de atmósfera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vendría a ser una de las estructuras principales de la Tierra. Hola, Ricardo, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para esto debemos recordar algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de las estructuras, estructuras de la Tierra, las estructuras de la Tierra vamos a tener acá tres principales. En el punto uno vamos a hablar uno de la atmósfera. En el punto dos de la hidrósfera. Y en el punto tres vendríamos a hablar de la keósfera. Y de esas estructuras ya principales van a nacer cosas de la unión de todo eso, donde el ser humano o los seres vivos se encuentran, van a nacer el número cuatro, que vendría a ser la biósfera. La biósfera. Entonces, a esto se le va a conocer como las estructuras de la Tierra. Cuando nosotros hablamos de la atmósfera, ya hacemos de la parte gaseosa, de la parte hídrica, y de la parte sólida, ¿no? Y acá la esfera de vida, ¿no? Donde se desarrolla la vida. A esto se le conoce como las famosas estructuras de la Tierra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, considerando este pequeño punto, sabemos que cada uno de ellos va a abarcar cierta parte del planeta, ¿sí o no? Si nosotros hablamos de la geósfera, que vendría a ser en su gran mayoría, luego la parte continental, que vendría a ser esta parte nada más, la hidrósfera, y lo que vendría a ser la capa que nos envuelve todo, vendría a ser la atmósfera. Entonces, de esta manera se estructura, ¿no? Bueno, atmósfera, hidrósfera, y todo lo que vendría a ser la geósfera. Entonces, de eso nosotros podemos deducir que la geósfera es la que tiene mayor volumen, mayor profundidad, mayor densidad, mayor presión. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, a mayor profundidad, más temperatura, presión, densidad. ¿Y eso también cumple con quién? Con la hidrósfera. Y también con la zona de atmósfera. Sí, porque a mayor altitud va a ir todo lo contrario. Menor presión, menor de menor temperatura, menor humedad, en este caso, ¿no? En la atmósfera. Y ahora vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, lo que se ha mencionado ahorita son las estructuras. ¿De acuerdo? Estructuras. Muy bien. Vamos a pasar entonces. Ahora sí. Muy bien. Vamos a presentar. Listo. Ahora sí. Si tuvieron alguna duda, alguna pregunta, chicos, no se olviden, está por el chat. Sí, lo escriben, por favor. Cuando nosotros hablamos de la atmósfera, sí, vendría a ser toda la capa gaseosa que envuelve la Tierra, ¿no? Ahora, esta atmósfera, ¿de dónde viene, no? ¿Cómo se ha originado? ¿Siempre ha estado? ¿Sólo nuestro planeta presenta atmósfera? Es la gran pregunta de mi hongo. Bueno, pues, sí, todos los planetas presentan atmósfera. Algunas más, unas menos, pero todos presentan atmósfera. Es más, si nosotros vemos al planeta más cercano al Sol, su influencia es bastante fuerte, ¿sí o no? Entonces, podríamos decir, profesor, entonces Mercurio no tiene atmósfera, ¿no? Sí, también tiene, pero su atmósfera es mínimo, ¿no? Por el impacto de la radiación solar sobre su superficie. Entonces, ¿todos los planetas tienen? Sí. Profe, entonces, este, ya, los planetas ya tienen, ¿y los satélites? ¿Tendrán o no tendrán? La gran pregunta, sí, también tiene. ¿La Luna? Sí, también tiene. Su atmósfera es más delgada que la de la Tierra, pero también presenta. ¿Qué? Entonces, esa capa gaseosa que se encuentra alrededor de nosotros, pues, se llama atmósfera, ¿no? Es la denominación que nosotros hemos dado. Tú dirás, ah, qué bonito, es una capa que envuelve la Tierra, nos protege, sí, pero también nos encierra, porque poder salir de la Tierra por esta capa atmosférica no es fácil. Ingresar a la Tierra tampoco. No sé si ustedes habrán visto, se habrán percatado que cuando algo extraterrestre ingresa, como vendría a ser un meteoro, lo primero que es lo que pasa, que es lo primero que tú puedes observar desde la Tierra, que entre en llamas, ¿sí o no? Que entre en llamas y de repente explota y deja, pues, una pequeña línea, ¿no? de resabo o residuos de ese meteoro a la cual los antiguos pobladores lo denominaron, pues, como sería fugaz. Entonces, debemos de considerar aquí que esta capa atmosférica es bastante particular, bastante dinámica, porque va a tener cierto dinamismo en cierta altitud y sus velocidades, pues, son completamente diferentes. Prácticamente estamos encerrados en el planeta, ¿no? Y romper esa capa atmosférica implica, pues, bastante tecnología, las cuales los cohetes espaciales sí han logrado salir, ¿no? Dice por ahí, creo que para salir el objeto tiene que estar a una velocidad determinada, porque si no rebota o algo así. Claro, lo que pasa es que no solamente para salir de la Tierra hay varios factores que dificultan. Uno, de por sí, es la capa atmosférica por los fenómenos meteorológicos en la primera parte, de ahí la diferencia de temperatura que va a existir y las grandes corrientes. Y dos, la gravedad. Otro factor también importante porque la gravedad de la Tierra es fuerte. Por ejemplo, para vencer la gravedad tienes que superar los 11,2, 11,3 kilómetros por segundo. A eso se le conoce como la velocidad de escape o la fuerza de escape. Pero, ¿cómo se originó la atmósfera? Mira, la atmósfera, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos que la Tierra presenta la Tierra? Ahorita, por ejemplo, la Tierra en la parte exterior de la Tierra, ¿sí? En la parte exterior, vamos a hacer un corte acá. En la parte exterior de la Tierra es prácticamente una pequeña capa muy delgada. Esta capa es todo el planeta. ¿Sí? Pero, sin embargo, debajo de esa capa está, ¿qué cosa? Magma en gran cantidad. Todo este magma está por debajo. Es una pequeña capa nada más que está cubriendo la Tierra. Entonces, es como si fuera un huevo. ¿Sí? La cáscara de huevo vendría a ser toda la corteza y adentro que está el magma girando, ¿no? Pero, ese magma que se encuentra dentro de la Tierra está prisionado. Hay altas temperaturas. Hay altas temperaturas y se encuentra ¿qué cosa? A grandes velocidades. A grandes velocidades, ¿ah? Es dinámico, muy caliente, genera alta presión y va a buscar la primera fisura, cualquier fisura que encuentre en la superficie para poder salir. Entonces, las primeras manifestaciones de la parte interna de la Tierra es mediante las erupciones volcánicas. y las erupciones volcánicas que se presentan ahí, en esa zona, vendrían a ser el inicio de la formación de las bosques. Se formó casi igual que el planeta Tierra, 4,5 millones de años, perdón, 4,5 eones, 4,6 eones en otros libros, 4,500 millones de años, ¿ya? La atmósfera no era como lo conocíamos ahora. Recuerda que todo era un núcleo incandescente, gran cantidad de gas, polvo, y el calor, pues, la energía solar tiene que ver mucho en su distribución. En la primera etapa tenemos una atmósfera primitiva donde se presenta gran cantidad de, ¿qué? De erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas no solamente van a emitir magma, sino gran cantidad de gases. Gases que incluyen al vapor de agua. Emiten vapor de agua y gran cantidad de dióxidos, ¿ya? a la atmósfera. No había oxígeno puro. Todos los gases menos oxígeno puro como tal. Entonces, en la primera etapa, la presencia de gran actividad volcánica. Dentro de esas emisiones de gases, CO2, CH4, metanos, ¿no? Va a emitir gran cantidad de vapor de agua. Pero recuerda, está la radiación solar. Entonces, el planeta en su movimiento de rotación y en la acumulación de esa gran cantidad de gases alrededor del planeta, lo que va a pasar es que el gas, el vapor de agua, se va a enfriar, se va a condensar y vienen las primeras precipitaciones en la superficie del planeta. Vienen las lluvias por primera vez, el cual van a ser depositados pues en las depresiones y se van a acumular. Van a seguir las erupciones volcánicas, van a seguir las evaporaciones, siguen las condensaciones y siguen las precipitaciones y siguen acumulándose agua. En ese agua, ya, se van a desarrollar bacterias. Estas bacterias ya son conocidas como las cianobacterias que con la interacción con el sol, estas cianobacterias van a producir un proceso llamado fotosíntesis en todos los océanos primitivos y en este proceso de fotosíntesis es cuando estas cianobacterias en el agua van a producir gran cantidad de oxígeno. Oxígeno que va a ser trasladado hacia la atmósfera. Pero como no estamos hablando de poquitos y no estamos hablando de enormes cantidades de agua que van a emitir gran cantidad de oxígeno en el planeta, es en ese entonces cuando la cantidad de oxígeno que existe en la atmósfera va a llegar pues a ser bastante mayor superando a los gases que se encontraban ahí. Junto a eso, al haber gran cantidad de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? el oxígeno así de tanto formando pues uniones de oxígeno formando el O3. Estas uniones de oxígeno van a formar a la famosa capa de ozono y la capa de ozono pues una vez formada evita que la radiación solar llegue con más violencia y de esa manera pues las temperaturas empiezan a disminuir empiezan a cuidarse empiezan a formarse los gases de efecto invernadero y de esa manera pues se hace más estable la atmósfera en el planeta y propicia la vida de por sí ¿no? Las cianobacterias evolucionan las bacterias en el mar empiezan a ser animales o bueno especies más complejas cada vez y poco a poco van llegando al continente de esa manera mediante la flora y luego la flora viene la fauna y así sucesivamente hasta que vienen las primeras especies en el planeta ¿no? y de esa manera encontrando ya un una atmósfera más amigable ¿no? a lo que era antes millones de bacterias claro uff gran cantidad imagínate si el océano si en la actualidad nada más en la actualidad el ser humano solo conoce el 5% y eso de todo el océano no sabemos exactamente qué cosa hay en el océano profesor una pregunta antes de que se creara la atmósfera los rayos solares estaban más fuertes en la tierra es decir ¿había más calor o algo así? claro lo que pasa es que antes de que exista la atmósfera en sí el planeta en sí ni siquiera tenía corteza el planeta era una bola de fuego era magma flotante que se encontraba en movimiento de rotación era como un mini sol ¿no? un sol chiquito que se encontraba en movimiento de rotación pero como este movimiento de rotación empezaba a atrapar toda la materia que se encontraba alrededor toda la materia que se encontraba alrededor y ya no había más que atrapar simplemente giraba entonces como estaba expuesta sin atmósfera una materia candente como estaba expuesta a la atmósfera fría ¿qué pasó? empezó a formarse la placa tectónica la primera parte es decir que el magma se empezó a enfriar de lo que estaba en la superficie una vez que se enfrió se empezó a fragmentar la origen de las placas tectónicas luego de eso empezó a desarrollar sus movimientos y empezó a ascender una placa más que la otra formando ¿qué cosa? las cortezas placas continentales placas oceánicas y eso a la larga va a traer la configuración de continentes y de los fondos oceánicos ¿no? y nosotros ya vemos por procesos geodinámicos cómo van variando estos este relieve esta parte continental ¿no? ¿estamos ahí hasta ahí claro? ¿si por ahí que hice la pregunta? muy bien pasamos entonces ¿no? ya listo genial un poco de definición cuando nosotros hablamos de la atmósfera la atmósfera proviene de dos palabras rígidas atmos y grafaira o esfaira atmos vapor esfaira esfera ¿no? esfera de vapor en la definición decimos que la atmósfera es la capa de gas que mueve la tierra desde el nivel medio del mar que es cero metros sobre el nivel medio del mar hasta los un millón de kilómetros ¿no? o mil kilómetros más de la mitad de su masa se encuentra en los seis primeros kilómetros de altura eso ya lo vamos a hablar cuando mencionamos la capa de la atmósfera la siguiente por favor en la composición de la atmósfera vamos a tener dos tipos de gases tenemos lo que son los gases permanentes y los gases variables o termorreguladores nos concentramos en esta parte de aquí en los gases permanentes los gases permanentes son aquellos gases que va a haber en mayor abundancia siempre van a estar si por ahí yo te pregunto ¿no? cuál es el gas más abundante seguramente su gran mayoría van a decir ah profesor es el oxígeno pero no el más abundante es el nitrógeno ¿qué profesor? pero ¿por qué el nitrógeno tenemos 78% y el oxígeno 21% si para la vida se necesita más oxígeno que nitrógeno ¿por qué? entonces aquí tenemos que ver las propiedades que van a presentar las propiedades que presenta cada uno de ellos ¿no? por ejemplo hay más nitrógeno que oxígeno por un pequeño detalle el oxígeno es un gas denso es un gas muy denso si nosotros quisiéramos que existiera más que oxígeno el oxígeno del solo hecho de respirar implicaría ¿qué cosa? implicaría que tú inhalaras tuvieras más fuerza para el momento de inhalar o sea tomar oxígeno entonces nosotros no pensamos para respirar ¿por qué? ¿por qué no sentimos esa fuerza si el oxígeno es muy denso? eso es gracias al nitrógeno el nitrógeno tiene una propiedad y la propiedad del nitrógeno es que diluye es decir disuelve al oxígeno para que este de acá sea respirable quiere decir que cada vez que nosotros hacemos esto estamos inhalando gran cantidad de nitrógeno ¿ya? con gran cantidad de oxígeno pero más nitrógeno que oxígeno pero el nitrógeno ha disuelto bastante el oxígeno para que sea fácil respirar y exhalar ¿no? entonces esa es una de las propiedades del nitrógeno es por eso que hay más nitrógeno que oxígeno ¿por qué? diluye disuelve el oxígeno para que sea fácil fácil respirar claro la mayoría la mayoría de gases son nobles profesor entonces como el oxígeno es denso gracias al nitrógeno como claro claro como el oxígeno es denso gracias al nitrógeno que lo disuelve podemos respirar ¿sí? entonces eso es una particularidad y gracias a eso también existe la vida de la tierra ¿no? todas las especies todos nacen respiran su primer respiro del bebé ¿sí o no? ¿qué propiedad tiene el oxígeno? aparte de que presenta la vida el oxígeno también la destruye pero profesor ¿cómo es eso? claro lo que pasa es que el oxígeno no sé si ustedes alguna vez han mordido una manzana ¿qué pasa si es que tú mordes la manzana? ¿qué pasa con la manzana y lo dejas expuesto así? ¿qué crees que pasa? ¿qué pasa? ¿ah? o el plátano ¿no? se pone marrón cambia de color ya ¿pero por qué? ¿por qué crees que pasa eso? se oxida químicamente se le conoce como oxígeno que se está oxidando ¿sí o no? pero biológicamente ¿qué le está ocurriendo? ¿qué le está ocurriendo? se está descomponiendo ¿sí o no? y adivina quién es el culpable de esa descomposición el oxígeno sí el proceso de descomposición es causa del oxígeno por eso cuando una especie muere el proceso de descomposición empieza a acelerar no sé si ustedes habrán visto pues quizás una palomita o un animalito que ha fallecido y de repente al pasar el día empieza la descomposición de forma muy rápida ¿sí o no? el oxígeno es uno de ellos ¿por qué crees entonces que la vida del ser humano está delimitada? claro excelente claro cuando por ejemplo cuando cuida los alimentos también lo ponen en un lugar vacío de oxígeno ¿sí o no? para cuidarla para que se mantenga ¿no? entonces esa es una de las propiedades el proceso de descomposición otra propiedad también que presenta el oxígeno vendría a ser por ejemplo cuando hay fuego el fuego existe gracias ¿a quién? al oxígeno es decir la combustión la combustión profesor pero si el oxígeno no permite la combustión entonces si yo prendo y en el planeta hay un montón de oxígeno si yo prendo el fósforo puedo explotar el planeta ¿no? no recuerda que el oxígeno está diluido con el nitrógeno y eso no permite que esa de aquí se expanda salvo que tenga pues un conducto principal ¿no? por ejemplo cuando nosotros hablamos de una vela la vela está prendida el experimento ¿no? de la vela prendida y viene el vaso transparente ¿qué va a pasar con la flama de la vela? en un primer momento sigue despierto luego aumenta y luego empieza a hacerse chiquito 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 ¿por qué? ¿qué pasó? se apaga claro ¿pero por qué se apaga? porque la flama ya la combustión existe ahí gracias al oxígeno esa flama que está dentro del vaso ha consumido todo el oxígeno que se encontraba dentro del vaso y como ya no hay más oxígeno y solo quedó nitrógeno ¿qué pasó? la flama se apagó ¿y qué pasa si es que tú eso lo colocas debajo ¿no? y abajo hay agua ¿qué pasa si de repente tú sacas ese vacío hace que se llene nuevamente ¿no? de aire claro el oxígeno muy bien de ahí tenemos otros elementos como gases nobles como dijo criptón neón senón radón helio argón hidrógeno ¿no? ellos son entonces los gases permanentes por otro lado tenemos en los gases variables o termorreguladores en estos gases variables o termorreguladores déjame decirte algo chicos si habla termorreguladores y te dice termorreguladores termo termo temperatura regulador regulador de temperatura significa que estos gases de alguna manera van a regular la temperatura pero entre todos los gases que se encuentran ahí hay un gas que yo no he colocado que es el más importante por cierto y de qué gas sería considerado como el más termorregulador de todos el que regula mejor la temperatura ¿qué gas sería? ¿alguno de ustedes tiene una idea? ¿cuál es el gas que regula mejor la temperatura? por ahí ya no no es el metano no es el dióxido de carbono hidrógeno el hidrógeno está en los gases permanentes tampoco el ozono es algo que nosotros utilizamos diariamente y estamos influenciados por ellos muy bien la respuesta es el vapor de agua claro el vapor de agua no te ha pasado que de repente cuando tú te pones a hervir el agua necesitas cierto tiempo el agua se empieza a hervir y luego cuando tú lo colocas ese agua en tu jarra empieza a evaporarse si no dime cuando tú pasas tu mano por ahí o por encima o alrededor de ellos ¿ha aumentado la temperatura ambiental de ese de esa jarrita o no? sí ¿verdad? muy bien ahora imagínate lo mismo que ocurre pero con el el océano el océano es agua radiación solar aumenta su temperatura ¿qué va a pasar? genera evaporación genera humedad la humedad que son gotitas de agua que se encuentran flotando esas gotitas de agua que se encuentran flotando también tienen la capacidad de absorber calor absorbe calor durante el día y durante la noche lo liberan y si estamos en verano ese proceso es muy más fuerte todavía y hay algo que nosotros mencionamos ¿qué cosa es? el bochorno mira durante el día sentimos demasiado calor y se mantiene aunque tú te encuentres en sombra humedad vapor de agua entonces en el caso que te pregunten por ahí ¿cuál es el gas variable o termorregulador más importante o que regula mejor la temperatura? la respuesta es el vapor de agua luego de ello tenemos al segundo el dióxido de carbono y el metano el dióxido de carbono con el metano si me llegan a a preguntar ¿cuál de los dos vendría a ser o que tiene mayor capacidad mayor rapidez de absorción ese es el metano pero ¿cuál tenemos en mayor abundancia? el dióxido de carbono tenemos también al oxígeno nitrógeno oxígeno nitroso al ozono al ozono en la capa de ozono es el famoso O3 también conocido como el oxígeno triatómico ¿ya? o también conocido como el oxígeno alotrópico cualquiera de ellos tenemos a los CFC el clorofluido de carbono y al dióxido de azufre el CO2 el CO2 ¿ya? ¿quedó esto claro? ¿sí? tenemos hasta ahí pasamos a la siguiente muy bien ahora de estos gases excelente Hugo de estos gases tenemos los gases de efecto invernadero que de casualidad mira de casualidad muy bien Ricardo mira de casualidad si nosotros comparamos con los gases termorreguladores gases termorreguladores gases de efecto invernadero gases termorreguladores gases del efecto invernadero gases variables o termorreguladores gases del efecto invernadero si te percatas oye mira son bastante parecidos ¿sí o no? parecidos son los mismos mira entonces quiere decir que los gases de efecto invernadero son aquellos que regulan la temperatura si mira dióxido de carbono metano oxido de hidrógeno oxido de nitroso ozono el clorofluor de carbono el dióxido de azufre pero además tenemos que resaltar algunas sustancias que van a alterar la capa de ozono que en pocas palabras vendrían ser los derivados del clorofluor de carbono que es el del CFC en este caso sus derivados tenemos el hidrofluoruro de carbono el perfluoruro de carbono el hexafluoruro de carbono de azufre el clorofluoruro de nitrógeno y los gases florados todos ellos van a alterar y destruyen la capa de ozono cabe recalcar algo muy importante para lo que vendría a ser la capa de ozono tienes que acordarte por favor aquí si protocolo de Kyoto el protocolo de Kyoto no te vayas a olvidar por favor el acuerdo de París y el protocolo de Montreal muy bien a ver en este caso chicos considera lo siguiente ya el protocolo de país de Kyoto el objetivo es reducir los gases de efecto invernadero ese es el objetivo principal de acuerdo el objetivo principal esto de acá se dio hasta el 2012 la cual ya concluyó de ahí se expandió 13 14 15 16 ya y luego terminó el protocolo de Kyoto y viene a donde ahora ya no existe el protocolo de Kyoto porque ya terminó ahora viene el protocolo de París que es lo que está ahorita o el acuerdo de París o protocolo de París cuyo objetivo también es reducir que cosa los gases de efecto invernadero esto de acá se aplicó entró en vigencia en el año de 1997 por si acaso ya no se firmó en el 97 y entró en vigencia en el 2005 ya en el 2005 ahora los gases de efecto invernadero estos dos el protocolo de Kyoto y el acuerdo de París el objetivo principal es reducir los gases de efecto invernadero producidos por quien producidos por el hombre si entonces el objetivo principal es reducir eso donde han filmado en el protocolo de Kyoto firmaron casi todos los países casi todos menos Estados Unidos ya y en el acuerdo de París ahí se firmaron casi todos excepto los países potencia Estados Unidos no llegó a firmar todavía ya entonces porque crees que ahora algunos países han activado por ejemplo sus industrias nucleares que justo generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero porque no están dentro de ese acuerdo el protocolo de Montreal fue firmado en el año de 1987 en 1987 se firma esto para cuidar que cosa evitar más que nada evitar que cosa a los CFC porque tenía que evitar a los CFC el objetivo principal del protocolo de Montreal es evitar a los CFC porque los CFC destruyen a quien a la capa del sol entonces desde ese momento desde 1987 se empieza a prohibir el uso de los CFC en todos los productos pero como las empresas son vivas estas de acá en sus productos mencionaron no vamos a ser amigables con el medio ambiente y todo eso y todavía colocaban CFC así colocaban un circulito y colocaban así que significaba que y todavía colocaban mira y todavía colocaban estos son un calepal o sea mira una hojita si una hojita diciendo estamos a favor pues del cuidado pero si se fijaban en los ingredientes no la composición nos dábamos con la sorpresa que utilizaban que cosas sus derivados que al final tenían casi casi el mismo efecto del CFC entonces hay una lucha todavía contra esto contra reducir estos derivados del CFC porque alteran la capa de ozono ahí está entonces tenemos esto de aquí ¿por qué? bueno ahí está listo pasamos al siguiente ya muy bien muy bien muy bien muy bien a ver listo ¿cuáles son los factores que permiten la existencia de la capa de la atmósfera? en este caso vamos a considerar este dos ya eh ah ya 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 la gravedad terrestre ya la la gravedad terrestre y la energía solar y la energía solar ya oye mira aquí es muy sencilla ya porque los factores que permiten la existencia debes de considerar eso aplica tu lógica nada más si se da la erupción volcánica y no existiera gravedad esos gases se perderían en el espacio pero gracias a la gravedad los gases que han sido emitidos por las erupciones volcánicas van a ser atraídos a la superficie pero si solo existiera la gravedad esos gases estarían muy pegados a la superficie demasiado pegados tanto que si es que se llegara a desarrollar la vida sería chiquito nada más y una montaña sería pues inaccesible porque la atmósfera llegaría hasta cierto punto nada más entonces en esa parte viene la energía solar y la energía solar cuando viene ¿qué va a hacer a las moléculas de gases que se encuentran ahí? hay estas moléculas oye viene la energía solar las moléculas que se encuentran muy cerca de la superficie ¿qué pasa? empiezan a calentarse y si empiezan a calentar empiezan ¿qué cosa? a tener dinamicidad más caliente más dinamicidad más caliente más dinamicidad más caliente más dinamicidad ¿y qué es lo que ocurre? los gases más pesados se mantienen abajo y los gases más ligeros en la parte de arriba y ahí ¿qué se forma? se está formando la distribución vertical de la atmósfera y las capas atmosféricas ¿se dan cuenta? ¿sí o no? y eso es gracias ¿a quién? a la energía solar y no solamente presenta una distribución de forma vertical la dinamicidad es total tanto vertical como horizontal entonces la distribución de estos gases sean verticales y horizontales es gracias a la energía solar por causa de la dinamicidad molecular que se va a dar en el aire de estos gases muy bien y no se van por la gravedad mantienen un orden gracias a la gravedad a gravedad mantienen una distribución de los gases gracias a la energía solar ¿se entendió? entonces cuando nos pregunten ¿cuáles son los factores más importantes? vamos a marcar dos cosas la gravedad y la energía solar la gravedad porque permite retener los gases y la energía solar porque permite la distribución de estos de forma vertical y horizontal ¿lo tenemos claro? ¿sí? confirma para pasar al otro muy bien al otra Yaneli Katy excelente muy bien muy bien Alejandro en el siguiente punto excelente en el segundo siguiente punto vamos a ver aquí las características de la atmósfera ¿no? cuando hablamos de las características de la atmósfera acá tenemos primero que la atmósfera recuerda que se va a adaptar a la forma de la Tierra y como nosotros ya sabemos más o menos que la forma convencional de la Tierra es una forma geoidal que nos trae que nos trae como consecuencia pues por su movimiento rotacional por la revolución elíptica sería achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador ¿sí o no? si es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador la atmósfera también va a tomar esa esa medida ¿no? achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador ¿eso quiere decir que su espesor va a ser variable? sí es por eso que ponemos ahí como primera característica diferente espesor tanto que podemos afirmar que hay mil kilómetros en el Ecuador y 500 kilómetros en la zona de los polos como punto de referencia sin la atmósfera se puede comprimir se puede extender es incoloro nodoro insípido y presenta el factor de diatermacia primer detalle chicos si imagínate que tú estás en el examen de admisión y te preguntas sobre las características y no te acuerdas y no te acuerdas un truco acuérdate del globo sí del globo por ejemplo no te acuerdas de la característica ¿qué haces cuando quieres inflar un globo? llenas aire a presión si o no en un espacio pequeño se comprime ¿qué pasa si te sueltas? se extiende tiene color tiene sabor no tiene color no tiene sabor ¿no? no tiene una forma el aire entonces ahí estás dando las características una característica muy particular que presenta la atmósfera es la diatermacia a ver para que ustedes puedan entender mejor la luz solar que va a llevar consigo pues la energía solar esta energía la radiación solar debería calentarte a ti nada más si te cae directamente si tú te encuentras es más tú solamente podrías visualizar y ver si te cae directamente pero si si tú te encuentras en una cueva o en tu casa y no te cae directamente deberías estar en completa oscuridad ¿no? pero ¿por qué no lo estás? ¿por qué a pesar de que tengas apagado todas las luces de tu casa la luz que no te cae directamente pero te permite visualizar pues espacios donde no cae donde está oscuro ¿por qué? ¿por qué ingresa la luz? justo por esa capacidad de la diatermacia es que la diatermacia permite que la luz solar que ingresa permite que se distribuya la forma se distribuya ¿no? forma vertical y horizontal dentro del planeta la luz entonces entra la luz rebota e ingresa hasta que poco a poco pierde su poder de iluminación ¿no? se empieza a disipar eso es la diatermacia ¿no? permite que los rayos solares puedan ingresar a través de la atmósfera ¿ya? y puedan distribuirse de forma adecuada claro sin calentarse ¿no? es decir que permite el paso directo de la luz solar ¿no? eso es la diatermacia pasamos a la estructura de la atmósfera a ver te lo voy a plantear bien chévere ¿ya? miramos acá ¿están viendo? ¿sí se ve? ya mira imagínate lo siguiente imagínate lo siguiente imagínate que de repente de repente tú estás en el examen de admisión y te piden pues ¿cuáles son las capas de la atmósfera? ah su profesor yo sabía pero esa pregunta me olvidé profe ¿ahora qué hago? ya miras te voy a enseñar un crucazo si no sabes la capa de la atmósfera acuérdate simplemente de esta memotecnia ¿qué dice ahí? ajá claro pues ¡ay profe! profe ¿qué está escribiendo? profe ya mira mira acá oye mira propósfera estratosfera mesósfera termósfera tropósfera estratosfera mesósfera termósfera tropósfera estratosfera esósfera termósfera y listo la capa de la atmósfera ¿ah? muy bien ¿lo tienes? ¿lo copiaste? ¿lo copiaste? ya ahora de esa manera nosotros ya podemos identificar las capas de la atmósfera voy a hacer una presentación rapidísima nada más de cómo es entonces estábamos haciendo este gráfico solo para poder ubicarnos muy bien tenemos la primera capa la segunda capa que tú ya sabes ahora tercera capa y la última capa muy bien y habíamos dicho la memotecnia ¿no? ¿cuál era? te me me te ¿qué sería pues la tropósfera? la estratosfera la mesósfera la termósfera la termósfera ¿ya? cabe recalcar que antes se consideraba a la exósfera a la exósfera como una de las capas ¿no? pero ya hace algunos años ya no se le considera a la exósfera como una capa atmosférica es más la última universidad si es que no me equivoco que lo consideraba así en sus exámenes de admisión era la vía real primero fue la uni que lo sacó de ahí San Marcos Callao y último fue la vía real ahora esto que estamos viendo es una de las divisiones de la estructura de la atmósfera a esta a esta clasificación de tropósfera estratosfera mesósfera termósfera eso es la clasificación la clasificación térmica por cambios de temperatura sin embargo hay otra clasificación que sería por acá acá tenemos la clasificación química ¿ya? a la homósfera homósfera y por acá tenemos a la heterósfera a la heterósfera ¿de acuerdo? entonces tenemos aquí a dos de estos ¿ya? otra clasificación repito clasificación aquí la clasificación térmica y por acá la clasificación la clasificación química en la tropósfera se van a encontrar todos los fenómenos meteorológicos acá solamente lo voy a hablar rápido nada más chicos porque hay una parte escrita ¿ya? pero esta sería la parte introductoria nada más para que ustedes puedan entender es más de frente acá mira aquí en la estratosfera vamos a encontrar una subcapa que vendría a ser la capa de ozono en la mesósfera vamos a encontrar otra subcapa que vendría a ser la sodiósfera y aquí en la termósfera vamos a encontrar una subcapa también que vendría a ser la ionósfera ionósfera es más si nosotros queremos colocarlo ahí con mira acá tenemos el ozono otro color la capa del ozono sodiósfera y acá la ionósfera muy bien puntual nada más chicos ¿ya? en la primera capa ya se desarrolla la vida si se desarrolla la vida como bien sabemos ahí está todo lo que es la parte continental todo la parte marítima también la parte aquí muy bien aquí se encuentran todos los fenómenos meteorológicos ¿no? implica pues las precipitaciones las lluvias truenos arco iris ¿no? arco iris halos entre otros también se desarrolla la vida flora fauna entre otros ¿no? también aquí se encuentran ¿qué cosas? los famosos vuelos comerciales los vuelos comerciales ¿ya? acá se desarrollan los famosos vuelos comerciales aquí están los vientos jet stream que son vientos a chorro ¿ya? vientos a chorro los vientos jet stream fenómenos meteorológicos están fenómenos meteorológicos los vientos a chorro los los vuelos comerciales ¿ya? también aquí eso de acá ocupa el 80% ¿el 80% de qué? del volumen total de toda la nubes y también me ocupa el 100% de toda ¿qué cosa? de toda la humedad quiere decir que todas las nubes todas se encuentran aquí todo lo que nosotros conocemos se desarrolla en la tropósfera ¿de acuerdo? la vida todo absolutamente todo la tropósfera también va a haber otro una cosa importante que va a ocurrir la tropósfera nos dice que cada vez que nosotros ascendemos es decir por cada por cada un kilómetro de altitud nos dice que disminuye va a haber menos 6 grados celsius y eso solamente ocurre ¿en dónde? aquí en la capa atmosférica nada más ahora eso es lo que está ocurriendo ahorita esto por cada un kilómetro de altitud disminuye menos 6 grados celsius tiene un nombre a esto se le va a conocer como la gradiente gradiente térmica ¿ya? y tiene varias denominaciones gradiente térmica adiabática vertical vertical ¿ya? esto y esta gradiente vertical adiabática o térmica solo va a ocurrir ¿en dónde? solo ocurre en la primera capa la tropósfera no te olvides que por cada kilómetro de altitud disminuye 6 grados celsius tropósfera ¿de acuerdo? y con eso tú puedes deducir a mayor a mayor altitud menor temperatura ¿sí? ¿ve? en la capa de ozono ¿sí? en la capa de ozono aquí van a haber unos vuelos ¿sí? pero los vuelos van a ser ¿de quién? son vuelos militares vuelos militares porque aquí van a ver ¿qué cosa? los famosos aviones supersónicos a esta capa de la tropósfera antes de pasar se le conoce como la capa del sonido la capa de la vida y la capa del sonido porque en esta capa se distribuye el sonido como tal si yo me voy a la estratosfera a la mesósfera a la termósfera ya no se puede distribuir el sonido no se puede el sonido que manda la capa del sonido que se leло la capa se lo se levanta y bueno pues lo que se levanta la capa cuando la capa se levanta de la c o que se levanta los sonido y y y y y Gracias. Muy bien. Entonces, vamos de frente aquí. En la tropósfera va desde el cero metro sobre el nivel medio del mar, ¿ya? Cero metro sobre el nivel medio del mar hasta los 18 kilómetros, ¿ya? Como bien había mencionado aquí, el hombre realiza sus actividades, en esta capa la temperatura del aire desciende a medida que nos alejamos. Recuerda, a esto se le conoce como radiante vertical, lo que te había mencionado. Quiere decir que por cada kilómetro, por cada kilómetro de altitud, disminuye la temperatura, ¿verdad? Disminuye la temperatura. Recuerda, ¿cuánto disminuye? Por cada un kilómetro disminuye 6 grados Celsius, ¿verdad? 6 grados Celsius. No te vayas a confundir luego con otro tipo de gradiente. En esta parte, la gradiente atmosférica es esa, ¿ya? Muy bien. Entonces, además, en la tropósfera se producen todos los fenómenos meteorológicos. Hay que entender que todos los fenómenos meteorológicos son los que te había mencionado, ¿no? Lluvias, tornados, la existencia de las nubes, ¿no? ¿Cuál es para ti la nube más alta? La nube más alta, por ejemplo, la nube más baja es la nube de Stratos, ¿ya? La nube de Stratos. Es lo que justo estas nubes de Stratos es esa nube que nosotros conocemos ahorita, ¿no? Si tú, por ejemplo, sales de tu casa y observas tu ventana, en tu ventana, por ejemplo, vas a poder observar, pues, una zona blanca, 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 ¿verdad? Ya, pues, esa zona blanca, 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 ¿adivina quién es? Son las nubes de Stratos, ¿verdad? Pero la nube más alta que tiene acá en este planeta se le conoce como los estratos, los cúmulos, los nimbos y los cierros, ¿ya? Los cierros. Los cierros vendrían a ser las nubes más, más altas. Pero déjame decirte que esa nube más alta todavía está en la primera capa. Quiere decir que toda la humedad, la nubosidad se desarrolla en la primera capa de la atmósfera, que vendría a ser la tropósfera. Luego de eso, también presenta mayor densidad, ¿sí? Porque es una de las capas más bajas y además que está, tiene polvo y elementos contaminantes que el hombre también ha, ha encontrado, ¿no? Que emite, ¿no? Es conocido como la capa del sonido, como te había mencionado, ¿por qué? Porque permite que el traslado, ¿de qué? De las ondas sonoras. Aquí también se encuentran vientos a grandes velocidades, como son los vientos de Jet Stream. Son vientos que soplan de oeste a este a grandes velocidades, alcanzando, pues, los 500 kilómetros por hora. El límite de la tropósfera es la tropopausa, ¿ya? A la cual se le considera como el techo del tiempo meteorológico o climático. El techo del tiempo meteorológico o climático. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto. La estratosfera. Estábamos hablando de la estratosfera ya cuando se nos fue y aquí, ¿qué cosa encontramos? La capa se encuentra entre los 18 kilómetros ya hasta los 35 kilómetros, ¿de acuerdo? De altitud. Aquí vamos a encontrar la capa de ozono. Habíamos mencionado. Y la capa de ozono tiene una importante misión, que es protegernos de la radiación ultravioleta, es decir, de la radiación UV. Ya nos protege y absorbe la radiación UV. Y lo vamos a encontrar entre los 24 a 35 kilómetros. Entre los 24 a 30 kilómetros, perdón. Entre los 24 a 30 kilómetros. En ese lapso de espacio encontramos a la capa de ozono, ¿no? Con un espesor más o menos de 5 milímetros, más o menos. Pero tiene una función muy importante. Muy bien. ¿Qué más? Su parte más baja vuelan aviones supersónicos. Te acuerdas que te había mencionado ahí, los aviones supersónicos son aquellos aviones militares. ¿Por qué vuelan por acá, profesor, y no vuelan por la tropósfera? Lo que pasa es que en la tropósfera se encuentran ¿quién? Se encuentran los vuelos comerciales. ¿Te imaginas? Oye, ¿te imaginas qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que un vuelo supersónico se presenta o bajaría o descendería un poco hasta la zona de la capa de la tropósfera? Se va a encontrar con varias dificultades. Primero con los fenómenos meteorológicos. Con los vientos jet stream. Se va a encontrar con vuelos comerciales y lo que probablemente pase por ir a tanta velocidad es que choque, ¿no? Es por eso que ellos tienen que ir a mayor altitud. Los vuelos supersónicos. Muy bien. Por ahí dice, ah, porque en esta capa de la estratosfera no hay fenómenos meteorológicos. Entonces, como no hay, es una zona de calma. Es por eso que a la estratosfera también se le conoce como una capa de las calmas, ¿no? Acá justo menciona, es llamada como la capa de las calmas. Aquí la presencia de oxígeno es mínima y su límite es la tropopausa. Mesósfera. Siguiente campo. Lo ubicamos entre los 35 y 85 kilómetros. En esta región se encuentran las primeras huellas de cargas eléctricas, las iones. Y aquí se encuentra, ¿quiénes? Se encuentra la capa de la sodiósfera, justo cuando estaba mencionando. La sodiósfera tiene una función que es colocar o darle el color azulesco al cielo. ¿Ya? Porque está compuesta por gran cantidad de sodio y este sodio absorbe el color azul de la radiación solar. Y entonces nos da esa tonalidad, ¿no? Al color de la atmósfera. En esta región el aire se encuentra totalmente regresiva, es decir que a mayor altitud, menor cantidad de oxígeno, ¿no? Aquí se registra el mayor descenso de la temperatura, llegando hasta los 1010 grados Celsius. Una de las denominaciones que se le va a dar a la mesósfera va a ser considerado como la capa de menos temperatura, ¿no? De menor temperatura o la capa más fría. ¿Cuál es la capa más fría? La mesósfera. La capa de la calma, estratosfera. La capa del sonido, tropósfera. Su límite superior vendría a ser la mesopósfera. Siguiente. Termósfera. La termósfera se va a encontrar entre los 85 kilómetros ya y los 1000 kilómetros de altura. Aquí vamos a encontrar, es el límite, es el límite de la atmósfera como tal. Y las temperaturas van a cambiar rotundamente. Si en la capa anterior la temperatura era de menos, ya o sea, llegaba a lo menos 100, 110 grados Celsius. Aquí la temperatura cambia bruscamente y va a aumentar hasta los 1500 grados Celsius. Así de esa manera, 1500 grados Celsius, imagínate. Estas temperaturas entonces, que se encuentran aquí, 1500 grados Celsius, que es bastante, ¿ya? Permite la desintegración de ciertos meteoros que van a ingresar, ¿no? Se va a caracterizar aquí porque vamos a encontrar una capa, la ionósfera, como ya habíamos colocado. Esta ionósfera está compuesta por dos subcapas, ¿ya? Una capa... Mira, imagínate que esto de acá es la ionósfera, ¿ya? Acá. La capa superior vamos a tener una onda chiquita, y en la capa inferior vamos a tener otra onda más larga. La primera es la F2, llamado la capa de Apleton, y la inferior es la de Kennelly Head Bissile, que es la onda más larga. La onda de Apleton es la onda que se utiliza, por ejemplo, para lo que es la televisión. Y la onda de Kennelly Head Bissile, o la onda E, es la que se utiliza, ¿para qué? Para la formación de los radios. Radio. ¿Sí? Entonces, temperatura, perdón, televisión, F12, F2, y FE, Kennelly Head Bissile, la onda larga. Onda corta, Apleton, onda larga, radio. ¿Por qué te menciono y por qué estoy repitiendo eso? Porque pueden que te pregunten, y ya hubo una pregunta en el examen de televisión, que cuál de las subcapas de la ionósfera... ...de las ondas de Apleton y Kennelly Head Bissile, presenta mayor altura. Y quien presenta mayor altura es la onda corta de Apleton. ¿No? La onda corta de Apleton. Y la que presenta menor altura, pues, es de Kennelly Head Bissile, ¿no? Porque es listado para la radio, las comunicaciones de la radio. Es por eso que esta capa, aparte de que es considerada como la capa más caliente, ya, más caliente, ya, más caliente, también es considerada como qué? Como la capa de las telecomunicaciones, telecomunicaciones, porque permite y hace posible la comunicación tanto televisada como radial, onda corta y onda larga. Entonces, mencionamos... Tropósfera, capa del sonido. Estratosfera, capa de la calma. Mesósfera, la capa más fría. Termósfera, la capa más caliente. Y la capa de las telecomunicaciones. Muy bien. ¿Cuál es la capa de las telecomunicaciones? Termósfera. ¿Cuál es la capa más caliente? Termósfera. ¿Cuál es la capa más fría? Mesósfera. ¿Cuál es la capa más caliente, más de las calmas? Estratosfera. ¿Cuál es la capa del sonido? Termósfera. ¿Cuál es la capa de la vida? Termósfera. ¿En qué capa encontramos el ozono? Estratosfera. ¿En qué capa encontramos la sonidosfera? Mesósfera. ¿En qué capa se desarrolla la ionósfera? Termósfera. Muy bien, muy bien. Continuamos. Aquí encontramos en la termósfera las auroras, las auroras boreales, sí, las auroras boreales. Bien, y lo ubicamos acá también lo que son los satélites, los satélites artificiales que permiten las tareas de comunicación. Aquí se produce la desintegración de los meteoros, la volatilización de los meteoros, ¿ya? Aquí ellos lo conocen como la famosa, los griegos colocaron pues como la famosa lluvia de estrellas, ¿no? Y su límite superior es la termopausa, ¿ya? Muy bien, encontramos los satélites, se desintegran los meteoros, las auroras polares, boreales, la capa de la telecomunicación, ¿no? Muy bien, y su límite es la termopausa. Listo, eso es con respecto a la última capa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí. Siguiente punto. Este punto ya no es tanto, pero mencionamos solamente para recalcar algunas características, ¿ya? Esto de aquí es ya la transición entre la atmósfera y el universo, es decir, ya cubre la atmósfera. Está constituido por material plasmático, es decir, que ahí se encuentran varios anillos, se conocen como los anillos de Van Allen. Estos anillos de Van Allen ya están compuestos por gran cantidad de iones de moléculas de gran atracción que van a conformar lo que es el campo magnético, ¿no? El campo magnético que va a cuidar y proteger a la atmósfera de los vientos solares. Entonces, profesor, ¿pero cómo se manifiesta esto? Lo que pasa es que... A ver, vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a compartir. Ya, lo que pasa es que el planeta... Ya, ahí más o menos. Está compuesto por su capa de atmósfera... Súmenos ahí. Ya, hasta ahí viene la tropósfera. Estratosfera, termósfera. Pero de aquí, de aquí en adelante, ¿ya? Y aquí en adelante viene... Los anillos de Van Allen, que salen desde los polos, mira, cubriendo la última capa. De esa manera. Estos anillos de Van Allen tienen una función. ¿Cuál es? De proteger al planeta. ¿De qué? De los vientos solares. Mira, y así sucesivamente. En cada movimiento rotacional, en cada movimiento rotacional, salen anillos. En cada movimiento rotacional. Más y más anillos. ¿Por qué? Porque estos anillos van a ser destruidos a cada rato. ¿Por quién? Por los vientos solares. Pero eso por un lado. Y por el otro lado... Si nos perpetramos, hay mucho más distancia. ¿Por qué hay mucha más distancia? Porque en este lado no están los vientos solares. Y aquí, ¿quién está? Imagínate. Acá está el sol. Y a cada rato vienen los vientos solares. Y los vientos solares se van... Van a ser desviados. Y cuando pasan por acá... Como esta zona de acá no está cubierta en su totalidad de esos anillos de Van Allen... Se mezcla con esa energía solar. Y como pasa... ¿Y adivina qué? Auroras polares. Ahí se vemos. Entonces, esto puede pasar acá. Esto puede reventar. Pero automáticamente... Viene otro anillo y va expulsando poco a poco. De esa manera... Esta exósfera, ¿no? No es considerado dentro de la capa atmosférica. Porque ya está en la interacción y transición... Entre el universo y nuestro planeta, ¿no? Nuestra capa atmosférica. Esto es los anillos de Van Allen... O la capa magnética que cubre y cuida... Toda la atmósfera, todo el planeta. ¿De quién? De los vientos solares. Que se visualiza de esa manera, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Y por qué es importante la atmósfera? ¿Sí? ¿Por qué es importante la atmósfera? La atmósfera es importante... Porque presenta... Permite la combustión. Hace posible la respiración. Ya sabemos por qué. Por el nitrógeno. Protege la Tierra de la radiación solar por la capa de ozono de los meteoritos en la estratosfera. Permite el vuelo de aves y aviones por la densidad de la atmósfera en la primera capa tropósfera. Permite la propagación de la luz. Ah, ¿cómo se llamaba eso, profesor? Permite la transmisión del sonido. Muy bien. Por la densidad de la atmósfera. Casi el 80% de volumen total lo encontramos en la tropósfera. Regula la temperatura. A eso se le conoce como amplitud térmica. Entre el día y la noche. Oxigena los suelos. Claro, la remoción de los suelos. Y le permite nutrir ya de nitrógeno y de oxígeno el suelo. Para que esta de acá, pues, sea más rico. Y permita, pues, sea productivo e inusable, ¿no? Muy bien. Y de esa manera concluimos la parte de la atmósfera, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, eso vendría a ser la atmósfera. No te vayas a olvidar de algunos puntos importantes, por favor. ¿Cuáles son puntos importantes? Las capas, por favor, no te vayas a olvidar. ¿Cuál es la capa del sonido? A ver, no, no. Yo te pregunto y tú respondes, ¿ya? ¿Cuál es la capa del sonido? Responde, por favor. Capa del sonido, ¿te acuerdas? Capa del sonido. Responde por el chat. Por el chat, por el chat. No, no, no. Del sonido, del sonido. Claro, claro, muy bien. La capa de las telecomunicaciones, de las telecomunicaciones, de las telecomunicaciones. Muy bien, muy bien. ¿En qué capa encontramos los satélites? Los satélites. ¿Satélites? ¿Dónde encontramos los satélites? Muy bien, termósfera, termósfera. Muy bien. Dime, ¿en qué capa, en qué capa, en qué capa se desarrolla, se desarrolla o encontramos, por ejemplo, a la sodiósfera? ¿En qué capa encontramos a la sodiósfera? ¿Sodiósfera? Sí, muy bien. Muy bien, Ronald. Excelente. Claro, dime, ¿cómo se llama, cómo se llama, escucha, cómo se llama el siguiente proceso? Por cada un kilómetro de altitud, disminuye seis grados Celsius. Por cada un kilómetro de altitud, disminuye seis grados Celsius. ¿Cómo se llama eso? Por cada un kilómetro de altitud, muy bien, gradiente vertical. También conocido como gradiente térmica. Gradiente térmica. No vayas a colocar solo gradiente, ten mucho cuidado, no coloque solo gradiente, porque hay otros tipos de gradientes. Tiene que ser gradiente adiabática, gradiente vertical o gradiente aerotérmica. Pero es gradiente térmica, gradiente adiabática o gradiente vertical, cualquiera de ellas. Porque si solo coloca gradiente, hay otro que es gradiente geotérmica. No te vayas a confundir. Es importante que ustedes coloquen el término correcto. ¿Ya? Por favor, repito. Acá. ¿Ya? El término es gradiente, gradiente adiabática, que también se le conoce como gradiente adiabática, o también se le conoce como gradiente térmica, o también se le conoce como gradiente vertical. Tiene otras denominaciones, ya, aerotérmica, también se le conoce. Pero, ojo, esto no te vayas a olvidar. Posible pregunta de examen de admisión. Por cada kilómetro de altitud, por cada un kilómetro de altitud, disminuye, ¿cuánto? Seis grados Celsius. Ojo, siempre compuesto. No coloque solo eso, ¿te verás? Porque eso hay varios, varios tipos de gradientes, ¿ya? Muy bien. Y dime, ¿en qué capa encontramos la gradiente vertical? O la gradiente adiabática. ¿En qué capa lo encontramos? Responde. ¿En qué capa encontramos la gradiente adiabática? Muy bien, muy bien. En la tropósfera. ¿En qué capa se encuentra la desintegración de los meteoros? Desintegración de los meteoros. Responde. Desintegración de los meteoros. Vamos, chicos. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se desintegran los meteoros? ¿Dónde desaparecen? Termósfera. Correcto. Es la termósfera. Muy bien. Conocido como la capa de la calma. Capa de la calma. Estratosfera. Correcto. Capa de las telecomunicaciones. Capa de las telecomunicaciones. Muy bien. ¿Y cuál es la capa menos, la capa más fría? Que llega hasta los menos 110 grados Celsius aproximadamente. Muy bien, muy bien. Dime, ¿cuáles son los dos factores que permiten la existencia de la atmósfera? Los dos factores que permiten la existencia de la atmósfera. Dos factores que permiten la existencia de la atmósfera. Uno permite que se mantenga. Muy bien. La gravedad y la energía solar. Muy bien. Muy bien, Ricardo, por ahí. Última, última pregunta. Última pregunta. Vamos. Con estas no vamos. Dime. Dime. Ya. Listo. ¿Cuántas capas presenta la atmósfera? Cuatro. Ya. Muy bien. Última pregunta. Última, última. Con esta me retiro. Con esta me retiro. Fácil, ¿cuál es el gas termorregulador más importante? ¿Vapor solar? Ah, ya. Vapor solar. Muy bien, muy bien. Vapor de agua, oye. Correcto, correcto. Y el gas más importante es el hidrógeno, es el nitrógeno, claro, el más abundante. Muy bien, tranquilo, Alexander. Listo, chicos, hasta ahí terminamos. Espero que todos hayan entendido, chicos, la capa de la atmósfera. Hemos tenido una dificultad con la internet que se fue, pero regresó luego. Y nada, pues, chicos, hasta ahí terminamos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Y nos vemos para la siguiente. Sí, voy a enviarle la información. Gracias, profesor. Claro, lo importante es que se entienda, pues, ¿no? Gracias.